cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena bienvenidos muy buenas tardes con una temperatura de 21 grados y una décima y una humedad del 43 por ciento estamos poniendo en marcha breves en cadena este lunes 19 de abril bueno mañana la mínima es de 13 grados en la máxima de 28 grados va a haber poco sol bueno vamos a arrancar recordando que hoy es el día del indígena americano se procura en esta fecha la toma de conciencia del respeto de los derechos humanos de los indígenas teniendo en cuenta el contexto global incluida la pandemia ocurre en muchas localizaciones en que no hay buen trato hay conductas de diferenciación en los hospitales la espera innecesaria a veces en detrimento de sus derechos y dándole privilegios a otros se pide esa toma de conciencia y el sentido de respecto a la ley y la igualdad bueno en la argentina tema cobrir que es lo bastante preocupante con algunos efectos colaterales incluido 59 mil 228 casos de perdón de excesos se han conocido hasta este momento y en el mundo ya se pasó en los tres millones de muertos como consecuencia de esta pandemia 3 millones en 17 mil 555 9 de julio además suma otros dos muertos que son parte de esos 59 mil 228 estos fallecimientos se suman a que hay otro aumento de covid son tres mil 265 los casos en totales de los cuales activos son 238 fíjense ustedes en pocos días cómo va aumentando nosotros le hemos adelantado que en el marco de la cantidad de personas aisladas que ya son 1600 bueno más de 300 en 14 días vamos a estar superando durgadamente esta cifra de 300 porque no para fin de semana para para la mitad de esta semana con la proyección y la aceleración que tiene pero mañana a 8 y media vamos a tener el informe del comité de crisis con todos los detalles como hacen cada martes los sospechosos son 36 los internados suman 22 y están aislados como te digo 1.601 y los recuperados llegan a 2.893 con vecinos que está la gran alegría que tenemos que tener de aquellos que la padecieron bueno y salieron a flote bueno el 9 de julio ya se han vacunado 7.160 con vecinos desde hace dos meses que comenzó la vacunación contra el covid recordemos que fue el 18 de febrero ese miércoles 18 de febrero cuando se puso en marcha el programa vacunate y este fin de semana se siguió precisamente inmunizando siendo todo un récord desde el lunes hasta ayer la cantidad de personas vacunadas que superaron los 4.000 más los que se habían logrado anteriormente se logra la cifra esta de 7.160 se superó obviamente porque los que estaban convocados para hoy eran 500 con vecinos 300 en la posta de la rural y 200 en el hospital así que tenemos alrededor de los 7.500 personas ya vacunadas para tener presente además se han anotado para vacunarse la cifra el sábado a la noche no la hemos logrado actualizar todavía por parte de las autoridades del ministerio de salud 20.231 personas se han anotado voluntariamente que quieren estar protegidas esto es con la vacuna del covid bueno son datos para tenerlos presentes de cómo está funcionando el programa vacunate en este momento se va a estar vacunando hasta el jueves inclusive que es la cantidad de vacunas que hay pero se aguarda que lleguen más dosis que se las vamos a ir dando a conocer para otra vez seguir vacunando toda la semana incluido precisamente sábado y domingo pero en el marco de la proyección hoy que es el dato que nosotros te podemos dar no hacemos futuro logía hasta el jueves hay vacunas y que la gente se pueda vacunar en un promedio como hoy de 500 personas diarias para tenerlo presente bueno pase un segundito por la cámaras de comercio y vamos a un aspecto tangencial del covino los comercios locales y le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad hoy más que nunca cuentan con vos para seguir estando así cuando lo necesites comprar en los comercios locales apoyar a tus vecinos y a tu ciudad cámara de comercio industria producción y bienes raíces de 9 de julio bueno ustedes saben que en el orden nacional hay todo una discusión en este momento jurídica sobre la presenciabilidad de alumnos en las escuelas en la capital federal y también en el amba están los decretos del poder ejecutivo nacional en lo cual reviste precisamente para el amba el alcance de la no presenciabilidad para proteger la salud de edad de los alumnos de los mayores y de la comunidad de su conjunto el gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires cava como se dice vulgarmente pero es el gobierno de cava que jurídicamente es como la estructura de una provincia que tiene todos los poderes bueno entendió que recurrió a la justicia a los fines de que haya alumnos en clase y una cámara en lo contencioso administrativo entendió que los chicos tenían que ir a clase hay toda una discusión jurídica en este momento y la decisión final está en la corte suprema de justicia conjuntamente con ello hay que ver los tiempos de resolución que va a tener y esto se puede convertir en una discusión más política que jurídica porque este decreto es hasta fin de mes y van a correr los días con los plazos y las notificaciones y demás más el tiempo de resoluciones bien nosotros hemos consultado su tema cuál es la postura que tiene su tema en el distrito de 9 de julio que es un gremio que siempre al igual que el resto de los gremios tienen un compromiso muy fuerte que no es solamente el reclamo salarial que muchas veces nosotros los periodistas lo ponemos muy arriba también hay conductas comportamiento que a veces se conoce mucho menos y de acompañamiento en la evolución y las decisiones que se van tomando para el mejoramiento de la calidad de educación y hoy hemos hablado con los referentes de su tema 9 de julio elisabeth gorosito y sergio ramos bueno esencial bueno escuchar lo que dice lo que dicen ellos no podemos pensar que o sea que la que la virtualidad puede superar a la presencialidad no hay nada que reemplace la presencialidad ni la mayor tecnología del mundo porque ese ida y vuelta que se dan con el docente y el alumno de aprender de los chicos con sus compañeros si es imposible que se debía zoom no hay nada que reemplaza la virtualidad a la presencialidad perdón eso creo que no no se puede discutir el sol el otro día recorriendo escuelas voy a un primer me encuentro con una maestra de primer grado que me da cuenta la experiencia que había tenido en matemáticas había un grupo de 12 chicos jugando cada cual con su juego de cartas iniciándose en el recorrido de la numeración problematizando el sistema de numeración digamos hay cuestiones que no la virtualidad no la va a poder reemplazar nunca gustavo pero también es verdad que lo que debe primar el criterio epidemiológico en este momento cinco días de de presencialidad con un montón comparados con un zoom por esto digo que importante sería que nosotros como comunidad y territorio podamos cuidarnos para que no tengamos que llegar a una suspensión o sea nosotros vamos a estar acompañando por supuesto el criterio epidemiológico que cada que cada territorio y no de julio particular tenga no si es necesario en algún momento que pueda ser que no o que el país necesite que haya un un corte definitivo de de la presencialidad en las aulas siempre se va a poner en en primer lugar la salud la salud de los chicos de nuestros compañeros de los compañeros auxiliares pero obviamente que esta pregunta que me haces vos no si es biológico digamos no en realidad uno escucha atentamente y cuesta mucha atención a los profesionales de la salud que son en definitiva como decía y los que tienen la palabra autorizada y los puedan decidir qué es lo que es lo que pasa uno mira el informe diario del crecimiento y la verdad es preocupante porque la semana pasada teníamos un poco menos de 100 que tenemos casi 150 casi 150 pero entonces es preocupante esto en términos de crecimiento y claro que nos da un poco de miedo ojalá esto se pueda contener ojalá la gente también tome conciencia digamos porque no tenemos información está esta interpretación digamos las escuelas hoy no están siendo seguras en términos de contagiosidad digamos no pero si hemos visto que han crecido por los informes también epidemiológicos ha crecido la franja o sea modificado la franja de edad ahora son jóvenes en los que están contagiados cosas que antes no pasaba esto obedece no tanto a la escuela sino también a los otros ámbitos sociales digamos no pero obviamente que uno cuando mira el informe diario y el crecimiento de casos uno percibe intuye que que no estamos lejos de un crecimiento vertiginoso al estilo de lamba ojalá que podamos tomar conciencia y frenar esto pero insisto si yo yo suscribo lo que decía él y si digamos el criterio nuestro es un criterio meramente pedagógico educativo pero en definitiva la decisión y nosotros queremos acompañar esto la decisión la tienen que tomar en los profesionales de la salud en función de lo que ellos analicen digamos y nuestra decisión va a ser acompañar digamos este criterio lógicamente aunque nosotros queremos si vos no preguntás a nosotros qué queremos y queremos las aulas queremos la presencialidad obviamente pero lo que tiene que primar es ese criterio el criterio de cuidado la presencialidad sólo tiene que ser y sólo puede ser si es cuidada y si esto no implica mayores riesgos sino y si tenemos que volver a trabajar como el año pasado lo haremos digamos no pero yo no voy a escuchar atentamente el criterio de los profesionales de la salud y ser muy cautos con eso y tomar conciencia de que no somos una burbuja aparte en este distrito y que podemos llegar a replicar lo que está pasando en otros distritos de la provincia del país bueno mensaje claro no la presencia de los alumnos en las aulas es esencial para el aprendizaje en una semana con los chicos en las aulas se aprendió mucho más que la virtualidad lo dijo claramente elisabeth gorrosito pero atención si los informes epidemiológicos ponen en riesgo a los alumnos como a los docentes bueno a cerrar las escuelas mensajes muy claro y muy concreto de la conducción su tema de la delegación 9 de julio de cambio de tema muchas veces hemos hablado de lo que significa la ley micaela tener con conocimiento formación sobre violencia de género en los poderes del estado y conjuntamente con ellos nada en el distrito 9 de julio está la ordenanza bárbara zavala en reconocimiento a la hija de un nueve juliense que fue víctima de violencia de género un femicidio en pehuajó en diciembre del año 2019 bueno hoy la capacitación en el salón blanco de el municipio nueve juliense estuvo dirigida a efectivos de la policía y esto pone muy contento no sólo porque se están nutriendo de un aspecto muy importante en materia de violencia de género sino también porque sigue la capacitación y la formación en el marco de lo que significa la violencia de género nosotros en algún momento hemos entendido que también los hombres de prensa tendríamos que tener esta formación y esta capacitación nosotros que estamos totalmente convencidos que representamos al cuarto poder y lo decimos abiertamente y lo fundamentamos y explicamos por qué ello bueno entendemos que también le cabe aunque sea voluntariamente pero claro si no hay convocatoria no invitación uno no puede ir al lugar donde no lo invita salvo que sea un hecho periodístico y amerita precisamente un escalón superior pero de la otra manera no se puede hacer así que invitamos también a la reflexión por la importancia que esto conlleva bien bueno desde juntos por el cambio varios diputados de la provincia de buenos aires entre ellos está baudicio vivani le están pidiendo al gobierno de la provincia de buenos aires que garantice la asistencia presencial de los alumnos internos de la escuela agrotécnica salesiana que está en del valle en el partido 25 de mayo pero que tiene una matrícula muy alta de nueve julienses y muchos docentes también tanto de 25 de mayo como de 9 de julio dan clases precisamente en ese centro de educación se tienen que adoptar normas protocolos en el marco de la seguridad sanitaria para evitar contagios del kobe 19 conjuntamente con ellos bueno desde el colegio se ha señalado que la ministra agustina vila tiene conocimiento de lo que está ocurriendo y le piden una resolución inmediata para que esos alumnos pupilos puedan tener precisamente clases vamos por casa vargas y seguimos casa vargas fabricación de artículos en telas plásticas y sus derivados todos dos rotinas cerramientos alquiler y venta de carpas leonas de camiones tornas y lanchas confección en media sombra casa vargas impermeabilización de tanques arcelanos y lagunas presupuestos sin cargo en 9 de julio única casa vargas salta 866 contacto fijo 023 17 522 094 whatsapp 23 17 54 064 tema kobe la zona está complicada y la ola de esta segunda ola es mucho más peligrosa que la del año pasado esto lo dijo el intendente de carlos cazares walter torquio hablándole hoy a los con vecinos del vecino distrito en lo cual señaló hace tiempo que estaba dando informes de relaciones conmigo pero dijo bueno a la luz de lo que está ocurriendo en la región los números nuestros son bastante buenos dijo walter torquio ustedes lo tienen ahí en pantalla pero a la luz de la que está ocurriendo en la región tenemos que estar todos en alerta porque la zona está complicada y la ola es más fuerte que la del año pasado esta advertencia también pone en blanco y negro lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones también de la región como general villegas donde ayer y sobre todo para el día de hoy se ha convocado a un comité de con vecinos desde los científicos médicos del área de salud y profesionales del área de salud con entidades religiosas para determinar porque están al límite si bien el gobierno de la provincia de los aires le acaba de enviar dos respiradores están al límite de ello para decidir qué persona en el marco de la situación crítica que tiene el distrito va a usar el respirador fíjense lo que veíamos en televisión que pasaba en europa grandes ciudades en roma en madrid en grandes ciudades hoy lo tiene general villegas en las puertas de nuestra casa y ojalá que lo que escribió días atrás el doctor raúl zapata esté muy lejos de concretarse por el bien de todos nos vamos a encontrar en una situación crítica como general villegas y la gran pregunta es quién va a decidir quién usa una cama y quién no con respirador para salvar su vida tema altamente delicado y complejo y en esta estructura de situación fue cuando se movilizó el jefe comunal de carlos casares lincoln está haciendo lo mismo al alertando a toda la comunidad lo que significa esta ola bien te cambio de tema porque en french se va a realizar el próximo miércoles 28 de este mes una colecta de sangre en el centro de jubilados pensionados y retirados y además aquellos que puedan donar plasma lo pueden ir a hacer tranquilamente se ha organizado a través de la escuela secundaria aéreos de malvinas la escuela número 5 conjuntamente con el servicio de hemoterapia del hospital julio de veria que tiene un compromiso muy pero muy alto con la comunidad y a través de instituciones se canalizan precisamente estas donaciones de sangre bueno ustedes nosotros vamos a donar sangre para el bien del resto de otros vecinos y a la luz del cob y los que puedan hacerlo donando plasma también se ayuda en esta situación tan particular todo va a arrancar a la una y media de la tarde vayan tomando notas miércoles 28 de abril una y media de la tarde centro de jubilados pensionados y retirados de french para que la gente bueno hay un teléfono en el informe que está dando cadena 9 para registrarse que esto es muy importante previa anotación por lo que esto está significando bueno y la plaza belgrano se está convirtiendo en esta semana y por varios días más en un gran vacunatorio de los de mascotas porque porque la dirección de albergue canino empezó hoy la vacunación contra la rabia tal como lo viene haciendo días atrás en otras geografías de la ciudad entre ellos barrios unidos a los fines de que tu perro tu gato bueno tu mascota tan cariñosa de tanto afecto esté vacunada contra la rabia y por eso esta campaña que es gratuita se puso en plaza belgrano para facilitar no sólo a la luz del cob y sino el distanciamiento y fundamentalmente la ventilación así que enhorabuena a aquellos que tienen la posibilidad de proteger y de su mascota vacunarlo contra la rabia bien y en otro tema que se conoció hoy que también es reiteración de informaciones que le hemos dado pero presta atención lo que te vamos a decir las licencias de conducir tienen una nueva prórroga ante la pandemia pero presta atención bien para no confundirte es por un año las vencidas con las que van a vencer entre el primero de enero y el 30 de junio de este año por un año a partir de tu vencimiento te provee tu vencimiento hoy tiene vigencia un año de vence mañana tiene vigencia un año te venció el primero de enero a enero del año 22 se entiende no pero además las vencidas entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre cuando arrancó la pandemia del año pasado la vigencia es por 18 meses un año y medio 12 meses 18 meses así que presten atención a esto para ver cuando se le está venciendo a ustedes precisamente cada licencia de conducir a la luz de que es muy importante y a propósito del tránsito nos vamos a la ruta 7 días atrás le contábamos que vecinos de punines de chacabuco estaban impulsando para que se habilitaran las dos manos de circulación pero hoy una tragedia en el kilómetro 199 a la altura de chacabuco bueno un accidente vial y una víctima un muchacho de chacabuco facundo ramírez chocaron dos vehículos se impulsó 205 en el que iba él víctima fatal y como consecuencia de eso el conductor del otro vehículo y se están investigando como siempre las causales de un hecho tan triste pero que nadie está ajeno y tenemos que ser absolutamente cuidadosos de no distraernos un segundo por la razón que sea y fundamentalmente muchos de estos accidentes no estoy hablando en particular de muchos de estos accidentes es la torpeza nuestra la negligencia por agarrar el celular querer contestar un mensajito o hablar segundo de distracción bueno ponés te pusiste en riesgo vos y los que vayan contigo así que tenerlo muy pero muy presente un médico me contó no hace mucho que la oportunidad de estar viajando desde 9 de julio hasta junín a cubrir precisamente un trabajo profesional en el trabajo profesional se distrajo segundo nada más por mirar un mensaje en el celular el auto se le cruzó directamente de carril y terminó fuera de la la puede contar no venía nadie la puede contar a partir de ahí se determinó nunca más el celular hasta llegar a destino bueno son las advertencias la vida te advierte muchas veces te anuncia que cuidado con esto consistí cuidado con esto insistí después viene y los lamentos y los lamentos pasamos por cooper bueno este cambio de temas volvemos a un tema de vacunación pero en este caso no del COVID sino de la gripe se comenzó hoy en los centros de atención primaria a la salud del distrito 9 de julio en los hospitales de Quiroga y de Ludiñá la vacunación contra la gripe también en el hospital se lo contábamos el viernes había comenzado la semana pasada esencialmente la prioridad la está teniendo el personal de salud y a partir de ahí el resto de la población teniendo presente los mayores de 65 años de edad las mujeres embarazadas en este orden de prioridades mujeres embarazadas y los mayores de 65 años así que para tenerlos muy muy presentes y también los más pequeñitos para tenerlos presentes bueno y en el fin de semana nos hemos encontrado con una noticia policial una noticia policial detuvieron a un hombre que robó dos veces en un predio de absa una el 12 de febrero y ahora este fin de semana robó cables se las ingenió para entrar en un predio que está en Arturo Frondizi perdón Arturo Frondizi Gardel fue detenido en un predio que está en Ascuénaga y una zona más descampada bueno las cámaras de seguridad del lugar más las cámaras de seguridad de la municipalidad dieron con la persona ahí en Frondizi y Gardel quedó a disposición de la justicia y hoy fue llevado precisamente a Mercedes el 12 había hecho un robo y lo reiteró el sábado se encontró con que estaba todo bien, liberado vamos para adelante bueno y ahí terminó bueno y hay una convocatoria con cierta anticipación porque falta más de un mes por parte del Club de Leones de 9 de julio para que cada edificio esté embanderado el 25 de mayo pero cuidado, ¿de qué manera? con material reciclado que nos ingeniemos todos para mostrar nuestras habilidades artísticas y conjuntamente con ello hagamos de la ciudad le habitamos de celeste y blanco con motivo del 25 de mayo si, si dije bien, celeste y blanco no como pasó ayer a primera hora de la tarde en la zona de Avellaneda, en Sarandí, por Arsenal, por ahí también que queda una parte también de celeste y blanco con lagrimones por acá pero eso es al margen un tema de fútbol nacional bueno y ya para ir cerrando hay una recordación de la 6 Mariano Moreno que en el marco del COVID ustedes saben que tenían algunas actividades un poco acotadas bueno, ellos tienen un obrador de hace tiempo en el cual vemos obras importantes sobre todo lo que más se visualiza es el hormigón armado en el pavimento pero además también esa estructura ya te venden el hormigón armado directamente para obras vos la contratas y te la llevan y te la colocan en el cofre que vos hayas dispuesto bueno, ellos lo estuvo explicando Fabricio Lottia, el gerente de la 6 Mariano Moreno la importancia que tiene este obrador de la cooperativa y que tenés el informe completo en cadena9.com pero que está a disposición de la obra pública los trabajos que está haciendo en este momento con la municipalidad y otros que van a venir para los próximos días y conjuntamente también las posibilidades que particulares contraten el hormigón para llevarlo a su obra bueno, te recordábamos en el comienzo 21 grados una décima que es la temperatura la humedad del 43% mañana un día de la mínima 13 grados la máxima 25 grados una jornada soleada para el miércoles vienen precipitaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires bueno, está en turno la farmacia Gómez hasta mañana a las 8.30 y a partir de entonces la farmacia Ferrere entra en su turno por 24 horas que van de 8.30 de la mañana hasta 8.30 de la mañana obviamente del día siguiente cuídate, cuida tu familia cuida tu entorno a los vecinos y a la comunidad en su conjunto está 9 de julio va el país y 9 de julio no está ajeno una situación compleja en relación al COVID-19 los convocamos mañana a las 8.30 de la mañana para que escuchen a través de las prestaciones de Cadena 9 el informe del Comité de Crisis en Salud que Dios los bendiga que lo pasen muy bien y si Dios quiere mañana a la hora 19 breves en cadera chau nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco 9 de julio 6 Mariano Moreno servicios pensados en cada usuario electricidad San Martín además todo en ferretería y natatorios colegio de farmacéuticos de 9 de julio telequino el cartón semanal de la diosa fortuna Banco Galicia te financia cada emprendimiento Ruraltech confort desplazable en casillas para el campo obradores y turismo Necessarity lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país Banco Nación líneas de crédito Villarreal Viajes para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de julio y ciudades intermedias con Flores y Liniere Banco de la provincia parte importante en la vida diaria de los bonaerenses Municipalidad de 9 de julio Cadena 9 comunicación que crece imagen y sonido en acción en internet www.cadenanueve.com